esta floja la parada no hay nada las 10 de la noche todavía no hay ni un pasajero como tú no voy a que las 12 de la noche yo consiga aunque sea una gallina que quiere ir para el malecón 40 está como loco sube algo más sube algo más 45 45 dame 50 y monta te dame 50 y monta te tú eres que sabe 46 lo que yo hago por ti oye yo me lo hago porque no he montado a nadie que 46 pesos por el malecón está bien oye está muy barato ese pasajero 46 pesos por el malecón y que pasó mira ahora sí ahora sí completé yo ahora sí yo completé mire todo lo que te siento porque cuáles son 10 pesos dígame el recomendante papeles papeles ahí están los papeles que tengo vamos vamos y los otros cuál es otro cuál es otro cuál es otro dime se pasan los papeles y yo tengo que comer eso es mi recomendación mire 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 esto es lo de la comida déjame ver déjame ver déjame ver con todo el precio no 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 eso me está calante 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 mira lo que dame es mi llave que tengo que llevar a ese muchacho el malecón voy a poner ese chichigo que me van a dar 46 pesos no me hagas eso yo estoy trabajando comandante mire 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 yo que soy un motor concho comandante yo hago algo mal hecho por favor déjeme al malecón voy a poner ese chichigo y ya ahí suélteme el bar de a mí porque yo estoy trabajando ve comandante se perdió un motor de eso oye ahora que se perdió un motor de eso oye ahora que se perdió ya son las 11 mire loco yo tengo que decir que esos 46 pesos a mi me van a salir caros yo no se como yo te monto a ti en mi motor y el caco el caco usted no te gusta el puto el caco usted esta ciego mire que eso es el caco yo tengo un caco claro porque si no tuviera caco estuviera muerto ah pues tu me ves cara de payaso no tu me pregunte a mi el caco mire yo tengo mi caco y el tiene su caco usted tiene su caco que más caco usted quiere que es el otro cual otro mire en la cara a mi en medio de la cara a mi ese es el mismo es el mato es el mío porque yo siempre vivo haciendo payasas el mismo es a resecar el champú se va a ver ese tollo y para venir hay que traer capo mi trabajo no lo cuantan de relajo yo se ve yo si me voy de ustedes pero mi trabajo no ustedes saben vamos como que se va con andante pero por favor déjelo trabajar no se ya son las 11 y media no nos da un chance comandante esta es la que tengo me deben 200 esta bien esta bien esta nueva llave comandante pues yo no esta visto no me la dijiste donde esta la llave tambien tenemos que dar 200 pesos y tambien tenemos que ir 1 y medio de guarda yo cuando vuelvo ya conseguí los 200 de la cena y más de menudito para el refresco no bajate mejor bajate mejor bajate mejor bajate mejor bajate mejor bajate y